¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria! Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo nos hemos ido dejando a rabo en busca del general Bon Blanco. ¿Qué resulta? Pasa y acontece que nos está buscando a nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a recuperar objetos y luego gastármelos en medio de una batalla o fuera de ella! ¡Vamos! 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 Está listo para disparar de nuevo el gran cañón Colocaos ahí ¿What? ¿No estaba en este edificio? Yo pensé que sí General Bonblanco, ¿todo listo? Yo me encargo Adelante, preparad el gran cañón A la orden, muy bien Vale, a sus puestos A la orden Ah, ya Este edificio solamente de entrar en los bombons Es un centro de operaciones del gran cañón Poned en marcha el sistema Arrancando el sistema Sistema en marcha Comprobad el sistema Sistema comprobado, todo en orden Iniciada la secuencia de disparos del gran cañón Abrir las compuertas exteriores Wow ¿Hace ratito estábamos debajo del gran cañón? No tenía ni idea Abrir las compuertas interiores Wow ¿Cuántas compuertas tiene el gran cañón? Elevad el gran cañón Salen rayitas rosadas Como apuntando el trayecto Esto es un gran cañón Ah, parece un cohete Esto es un gran cañón Parece un cohete Fijate el blanco Objetivo La luna Dirección 7538 Elevación 5466 Distancia 369 1603 Velocidad del viento 1.8 Dirección 3.03 Compensado 2 Menos Elevación Menos 200 Menos 2,39 Compensando Objetivo Fijado Abrir la recámara Adelante Todos adentro Wow Son bombons Wow ¿Cuántos? ¿Cuántos bombons? Vaya, vaya Vaya con las vallas Cerrar la recámara Que estrecho No me toques Ah No me pises Me ahogo Que nervios Pervertido Todo listo Para el lanzamiento Adelante Disparad El gran cañón Vamos a volar Respejamos De nuevo Ah, viva Lo logramos Bien Mucha suerte Mario ¿Qué tal si no hemos llegado a la luna? Far 10 Y al fin Y al fin Llegamos a la luna Vamos Nos hundimos la cabeza Rayos y centellas Esta Esta forma Esta forma de llegar a la luna No es muy Ortodoxa Que digamos La luna Hermosa vista Magnífica Asolación Ahora debemos Encontrar El último Cristal estelar Y rescatar Para la preciosa Peach Bueno No me lo pasé Completamente Vamos con Gomarina En caso tal Que nos encontremos Con nuevos enemigos Estamos en la luna La misma luna enorme Que ilumina El cielo nocturno Siempre que veía Por la tele Van de la luna Soñada Con yo también Pero jamás Pensé Que ese sueño Ingenuo Fuera Cumplirse Algún día Y es que Compartiendo Tus aventuras Parece que Todo se vuelve Posible Wow Bueno Es la luna Al fin y al cabo Hay cero Gravedad Hay un punto De guardado Por si acaso Pero bueno ¿Cómo ibas A verlo? Pero No pasa nada Uy Mira todos Sus huecos Lunares Un momento Ups Pau Toma Golpetazo Usemos Un martillo Común y corriente Vamos con La descripción De Gomarina Es un Clef Lunar Vaya También hay De estos En la luna Punto de Corazón Máximo 6 Poder de Ataque 5 Poder de Defensa 5 Su Poder de Defensa Es considerable Y además Son inmunes Al fuego Pero si les da La vuelta Con una Explosión Quedarán Expuestos A Nuestros Golpes Bueno Con el Contraataque Basta Ups Bueno Le quedan Dos Así que O Puedo Usar El ataque Estelar Sirviéndome De Para Así Bueno La última vez Que no utilice De una vez El ataque Estelar Es debido A la descripción De Gomarina Ahora toca Esperar A que ya Se Inactiva La estrella Pues si No eran Tan fuertes Como Creían Bueno Pues Con estos Contraataques Que le damos Y toda La pesca Como no Tampoco Hay que Intravalorarlos Y listo Vámonos Ole Ole Ups Por andar Bueno La luna Tiene poca Gravedad Así que Veamos Cinco Furia Vamos a ver Furia Trueno Tormenta Hielo Congelado Y Tormenta Hielo Otra Tormenta Hielo Pau Acabamos Con esos Sujetos Y sin gastarnos Ni un solo Poder Estelar Bueno Oh oh Otro golpe De esos Contraataque Ahora Vámonos A utilizar Furia Trueno De parte Gu Marina Y por supuesto El ultramartillo Contraataque Esa vez Nos avispamos Y ahora Vámonos Con el martillo Me sabe De pandilla Y ahora Vamos con el Beso de ánimo Hace Mario Bien Ahora Vamos a Acabar Con este Clef Ups No hemos hecho Todo el combo Acrobático Pero vale Por mi no hay problema Y nos faltan Dos Veinte Puntos De Corazón Para Para aumentar De nivel Uy Estamos Ahora vamos Lento Somos Presa Fácil Ahora Somos Presa Fácil De los Enemigos Ahora Vamos Lento A los Sigiloso Ups Siempre Lo mismo Pero esta vez Hay pilas Piedra Terremoto Y luego Vamos Vamos Con El Beso De ánimo Para Mario Ups No hicimos El combo Acrobático Esta vez Pero vale Con eso Basta Y acabamos Con este Clef Resulta Más Efectivo El Martillo Común Que El Ultramartillo Digo El Movimiento Martillo Común Que diga Y ahora Ahora Si Vamos A efectuar El Terremoto Al Ataque Estelar Ya Que Estamos Ya Que Tenemos Todo El Poder Estelar Necesario Para Efectuarlo Listo Uno Ups Que Mal manejo Bueno Igual Siempre Puedo Dibujarlos En lugar De quedarme Esperando Listo Clef Y nos Faltan Cinco Punto De Estrella Uy La Mayor Del Dinero Lo Perderemos Debido A La Baja Gravedad De La Luna Esas No Son Los FPS Es La Luna En Si Vamos Con Bombar En Caso Que Me Pille En Esos Enemigos Ya Ya Hemos Ya Nos Hemos Descrito Con La Luna Ahora Vamos Con Marina Para Así Ole Ups ¿What? ¿Pero cuántos puntos de corazón tienen? Sus sujetos Es un sentinela Z La versión mejorada de los sentinela X Punto de corazón máximo 7 Poder de ataque 4 Poder de defensa 0 Con razón Nos acabamos de una Cuando aparecen los mini sentinela X Nuestros ataques dejan de dañarlos Y además Parece que también puede recuperar Pse Punto de corazón De vez en cuando Pero Como sus Puntos de corazón máximo No son tan altos Podemos derrotarlos De un golpe Eso sí Cuando los mini sentinela Estén fuera de juego Bueno Está bien Vamos a saltar la estima Del mini sentinela Z No era necesario Ese poder Merlu Y Ahora Le falta Agumarina Para acabar con él Ella puede Sí Y de sobra Y Con eso Y un bizcocho Aumentamos los puntos Aumentamos el nivel Tuvimos un nivel Tuvimos un nivel Wow No pensé en eso Ah Estaba pensando en el anterior Paper Mario Pero bueno Algo es algo Punto de corazón máximo Primero Mario es famoso Ahora los combates Serán en un escenario Más grande Ahora Mario Se volvió famoso Vea pues Pero no debo dejar Que me pillen Esas Cosas No No Gomarina Se encargue Del Sentinela Z Aunque Bueno Pensándolo bien Me Pude haber Utilizado El ataque Esquelar Pero bueno Don blandito Justo a tiempo Vamos a ver Don blandito Haz tu magia Ahora si Vamos a ver Si con un martillo Es suficiente Para acabar Con este Clef Si Gracias Público Muchas Gracias Público Wow Estos Bichejos No me Van a Dejar En Paz Bueno Hasta Ahora Ahora El Público Son Bu Yo sé Que Los Flotan Ahora Si Cabechazo No No sé Hacer El Como Acrobático Pero vale No importa Ups Me Voy a Llevar Un Chuzón En El Pie Uy Duele Ahora Vámonos Con El Ataque Estelar Ese Es El Más Confiado Es la Vieja Confiable Del Papá Mario Cuando Después De Obtener Quizá El De La Estrella Rubín Y Listo Y Vamos a Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Guso Pueden Darle Click El Botón Me Gusta Acabajo Si Es La Primera Vez Que Spoon En Mis Videos Suscríbete A su Video Todos Los Días De A Mi Canal Antes De Despedirme Voy a Enviarles Saludos A Mati309 Garvey7na W Lan Carla Velázquez Matsuyungamer Johan Samir López Hurtado Y Tecya Gameplays Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Hurtado